¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a un nuevo SnowRunner! He repostado y me he salido nuevamente, pues ahora me voy a dirigir hacia este camión, a ver si es que se... International Translark, 4070A, a ver si llego hasta el, porque supongo que será llegar hasta el para desbloquearlo, ¿no?, un interpreto. Entonces, una vez que entre aquí y que cruce este lago donde estamos ahora, voy a tirar todo por aquí, yo creo. Voy a marcarlo. Esta es la idea, que luego ya cambiaremos un poco por el camino, por si llego aquí al camión este. El remolque que volqué en el anterior episodio, ahí sigue, volcado, no le he tocado, no he ido más. Madre mía, como engaña el mapa, ¿eh? Pues este coche se lleva bastante bien, lo único que va más tiempo de lado que el resto. Yo sé que llevo las marchas estas cortas y demás, cuesta un cojoncillo y parte del otro llevarlo recto. Pero es buen coche, ¿eh? Yo de momento con él no me he tenido el problema, no he tirado de cabestrante, creo que está demasiado cheto. La verdad que el mapa engaña, ¿eh? Pues ya ves tú, era todo tierra, o casi todo tierra por donde íbamos a tirar. Y aquí estamos viendo que de tierra hay poco. Es poco profundo, eso sí, de momento, hay mucho tronco por el suelo. Dudé si decir tronco o tocón, si no, no son troncos. Voy despacillo. Va a ponerlo de día más que nada por vosotros. Luego encima, que ya está oscuro por YouTube, oscurece, oscurece el vídeo. ¿A qué tal quitando el...? Ahora, gasta 1,3, sin diferencial. Con diferencial, 1,1. Por lo que yo digo diferencial, mientras que no me riña. Pues es una rama. Es una rama de nada. Es una rama, una simple rama, macho. No tenía ni cuerpo. Me parece que para allí me voy a meter el dios, déjame ir por aquí, que hay menos árboles. Tendremos tiempo a girar. ¡Holo! El tronco, no lo vi. Podéis notar eso, como que giras, y luego el coche tarda una semana en recibir ese girar-gira, del tirón. Pero tarda una semana como el coche en reaccionar. Mire, llevo la dirección hace una hora torcida, y el coche no se comporta bien. Yo creo, eh. Me da a mí la impresión. No estamos en barro, ni estamos acelerando ahí a full. Yo lo giro con el volante, y el coche tarda un rato en reaccionar, en obedecer ese giro. La rueda sí que la gira, pero el coche sigue el resto un rato. Me da a mí la impresión. Como que le cuesta pillar la orden, ¿no? Esos troncos del suelo son los que nos están dando problemas. Si no veníamos con este coche estaríamos atascados, eh. Oye, he perdido la referencia del siguiente punto. ¡Anda! ¿Y este qué le pasa? Hay que sacarlo de aquí y sale solo. Que hay que acercarse a él, ¿no? Este anda sacó un freno a mano. No, que han descubierto. ¿Y este puedo llevarlo, mandarlo a... Al garaje desde aquí? Yo creo que sí, ¿verdad? Buah, se ha hecho polvo. Esto, nada, vamos a rescatarlo. Eh... Y lo retenemos. Vale. ¿Mapago local? No. Eh... ¡Has hemos venido! La verdad es que todos han sido la carretera, pero no la sigo por rescatar el camión. Pero han sido la carretera, que es chula. Pescador. No sé cómo andaremos de combustible, pero... No sé cómo andaremos de combustible, pero... A ver si encontramos gasolina cerca, si no la vamos a joder. Pero bueno... Tienes... Es que tenemos que abrir. ¡Mira! Tienes... 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 Así vemos la dirección, la verdad que el coche está demasiado cheta yo creo, a ver en algún fallo me meteré supongo, pero es que joder, ni se entierra, ni nada de nada, ese camión estaba hecho polvo, no sé qué tal se lo hace camión, si es 4x4 o solo vale para carretera, he hecho aquí un poco bien de líquido, un poco más a la derecha ya encontramos el cruce, a ver este coche se puede ir recto, eh, a ver otros pinos, porque hay algunos que parecen vigas de acero ahorita los arbolitos la quiera de carretera se supone que va para donde? vale para la derecha allá arriba no creo, vamos a ir para allá arriba vamos pues si si, si bueno pues nada vamos a ir para allá arriba o por aquí? ostia no, no, es para allá arriba chaval, bueno, lo vamos a volcar ah ah Si, si, yo pensé que era una montaña Llevo las cortas puestas, entonces va tranquilito, se maneja bien No hay que ir a lo loco, tío Wow, vaya bache ahí Mola la suspensión, eh, como se comporta Hay un bache ahí muy grande, mira Bum Bueno, pa' algún lado llegaremos Despacito, pero sin pausa Vamos a mirar el mapa Vale, aquí todo tieso Pero supongo ya que bajará pa' acá esas movidas Tengo 23 litros, me voy a quedar sin gasolina en breve Voy a poder sacar gasolina del camión ese No me doy cuenta Sí, hay por aquí algún remolque así extraviado o algo Buah, aquí abajo hay cruce No se gasta el cruce, pero ya veremos Gasta muy poco, pero gasta Guau No, de momento la luz no hace falta para nada ¿Qué es este el cruce? No, tío Ahí arriba Le damos ya un hechazo a la luz Pero son años de la mañana No se ve muy bien Esto subirá por aquí Joder, salvajada, tú La cuestión Izquierda o derecha Ya verás combustible, tú El remolque A ver Es que ni sale el cabrón del remolque aquí Ahí sí sale, sí Está ahí Derecha me hace mucho mejor carretera, ¿verdad? Sí Ahí está Sí 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 Gira cabrón Como toco el mando Tengo esa manía Con esta rueda no me gusta Estoy acostumbrado al mando Así como yo Antes de ir del lado Torcido Un mogollón de veces Si encontré por aquí algún tanque para repostar Pues me quedan 19 Ay, ya se me levanta la pared Así que todas las tracciones van siempre puestas Llegamos a la carretera Este coche tiene Para mi gusto va demasiado rápido Que ya no se cruzan O que tiene demasiada potencia O algo Porque siempre voy con las... Estoy más tiempo soltando y rectificando la dirección Que circulando No, pues no hay salida Hay que seguir la carretera Pobre tontería Bueno, pero yo creo que sí voy a poder subir... Bueno, me voy a... No va tan rápido el bicho, eh, pero... No se comporta muy bien este coche Yendo rápido No, no me acaba a mí de encantar Lo va a usar porque bueno, ya que lo tengo Pero que no hemos llegado antes O un estilo Un estilo Un estilo, un estilo Voy a poner las tracciones Y ahora las tengo puestas Este coche que tiene un cuidado El copón Bueno, todavía no volqué con él, pero... Se cruza a la mínima No tiene el tacto con el pedal, macho Hostia, no lo vi yo, eso Puede que hay alguna forma de ir al... Al observatorio ese Para, para El tocar el mando, tío Hay que seguir la carretera Y aquí veo que hay alguna entrada O aquí Vamos a meter una marca aquí Quince litros, estamos jodis Hacemos tiempo rectificando Que hay que circular, no, macho Me refiero así En las cortas Que se vea mucho mejor Mucho más lento Ya ves que yo no lo llevo bien Este coche Igual pudo haber atajado Pues sí Que hay que torcer muchísimo Hasta que Cabe en su madre La moto que es un poco El mando La jodes Despacito Una subida Es cosa mía Es cosa mía Si hay subida ahí Hay subida por aquí yo creo Pues pues ya me voy Yo no voy a dar A ver si descubrimos algún remolquecillo o algo para repostar, porque si no hay que rescatarlo y vaya rollo. Claro que este juego como cambia, jugarlo con volante o jugarlo con mando, eh. Bueno, en general cambian todos los juegos, pero este se nota mogollón. A ver que no veo. ¿Hay caída aquí o qué? Un bachecillo. ¿Subirá por ahí el coche? Yo creo que sí, eh. Madre mía. Vaya trollebus esto. Hay que subir, cabrito. ¿Se habrá subido para allí o qué? Esta zona la han complicado un poco, eh. Como vengas con otro vehículo así más cutrillo, no pasas. Pero fío que para que haya carretera, me cago en todo. Tiene que dar miedos. ¿Qué es tu nombre, eh? ¿Qué es tu nombre, eh? Tiene que acelerar despacio. Tiene que acelerar despacio. Tiene que acelerar despacio. El sonido no se corresponde muchas veces con la realidad, eh. Bueno, estaba acelerando ahí nada. Bueno. Y estamos sin combustible. Aquí abajo tenía que haber. El almacén, tienda de remolques. Supongo que aquí habrá salida. Va a repostar y eso. Te voy a dar la vuelta y bajar a la carretera. Por favor. Cuidado. ¿Qué es tu nombre, eh? ¿Qué es tu nombre, eh? ¿Qué? 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 7 litros, no creo que llegue, igual no llego, eh. Gira, como engancha la rama de antes. Es para allá abajo, ¿verdad? A ver, sí, creo que sí. Espera, 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 ¿hay quitamidos o qué es eso que hay ahí abajo? Sí, pero se puede saltar, yo creo. Eh, 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 eh. Gira, hombre, yo te he girado el volante hace una hora. Tengo un volante girado para la derecha hace una hora, pero así todo el furgoneto no entra al morro para allá, no sé por qué. Ahora que estamos pinchados, yo creo que no se comporta, igual es por, hombre, ya en un ratito que no toco el mando, pero al tocar el mando, bueno, pues lo puedes. Intentar ir con este automático, pero acelerando poco. Como pisa al fondo empieza a dar tumbos que mete miedo. No veo para repostar aquí, eh. Aquí supongo que sí que habrá algo, tío, pero si no... Para repostar. No, esto es un bicho para coger misiones y eso. Una misión de tiempo... Pero esos de aquí que hay azules... Yo no sé qué pasa a repostar aquí. Interpreto que es de gasoil, ¿no? Esto. Detener, cambiar, rescatar, reparar. Vamos a ir metiendo aquí de pompis, con un poco de suerte me ha dejado echar unos litrillos. Con todos los que tenéis, entre esos conecillos. Nada. Pues nada, me toca rescatarlo y tirar por otro lado. Pero estos depósitos rojos tampoco se pueden repostar, ¿no? Estos barriles. Nada. Nada. Una puta dipero. Claro que hay. Menudo ratillas. Bueno, aquí ya está fulminado, quedan tres litros. Hay mejoras, pero es que no veo bicho de gasolina. No, antes tuve que entrar aquí en el túnel. Viremos a salir el túnel ahí y encontré un remolque a unos pocos metros, pero ahora mismo... Hay mejoras, mejoras... Zona de prospección... ¿Dónde está la reparación? ¿Qué? ¿Qué pasa con eso? Se ha tomado por culo. Bueno. Está aquí el garaje. Se ha salido un garaje por esto, por mapa. Esta zona de aquí me queda por explorar, por desbloquearla con este punto que hay aquí. Nada, pues me va a tocar... cuando se me quede sin gasolina... rescatarlo. Dos litros. No veo nada, voy a decir, hay un remolque ahí, pues lo aprovechas. ¿Dónde estamos? ¿Qué cruce? ¿Puedo coger el cruce? ¿Puedo coger el cruce? El cruce... Pues esas casas... Pero hasta aquí, a ver si tiene... A ver si tiene, por lo que sea, ahí fuera un remolque o algo. No, un litro. Se me para, no llego. Bueno, pues nada, me toca rescatarlo. Ya desde aquí podemos salir. Bueno, a ver, ¿qué tenemos por ahí? Pues podríamos intentar desbloquear este cacharro. Más por aquí abajo, es... Y para allá. Mira, aquí hay remolques. ¿Se han de combustible o no? Hay remolques ahí. De momento está ahí. De momento está ahí, luego ya veremos. Todo recto al salir... ¿Qué es eso? Joder, hostia, me ha dado una alcantarilla o lo que fuera eso. Se ha pasado un cojón y medio, eh. El camino donde está, tío. Por ahí en medio. ¿En serio? ¿En serio? de día, eh, para que lo veáis mejor. Vaya pasada, chaval. Madre mía, ¿cuándo me dejo...? O sea, ¿cuándo me mandó a meterme? Muy falsete lo de la rosca esa, eh. Ah, con el botón puedo abrir el mapa. Hostia, el botón que hay dentro del círculo, ese que es el que giro yo la cámara, abro el mapa. Está demasiado cheto este vehículo, demasiado para mi body. Eh, gas. Gas, 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 gas. Ah, por gas, solina. Empezamos el baile. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. A ver cómo se ve en el mapa la gasolinera. ¿Eh? ¿Dónde está la gasolinera? Ah, aquí. Joder, se voy por la carretera. Tontería. O sea, ahora no me hace falta. Era para ver, no sabía que estaba para ir. Vamos a dar la vuelta. Pensé que era por el bosque o por ahí. Ahora va demasiado despacio, la verdad. Mira la rueda como se hunde ahí un poco. Está blandito esto, eh. Vamos a meter el diferencial. Que te vas, tú. O al trapas. Así torcido de lado, se puede tirar media hora. Me joder por vosotros. Yo iba feliz así. De lento, eh. Es que no es que tiene tacto en el pedal. Tentar no acelerar mucho. Túnel, no sé qué hostias. Mira qué barrizada el chaval. Buah, qué parada, eh. Estoy acelerando a tope. Levanté el pie, me lo quiero volcar. No hayamos gastado 7 litros, eh. Una granja. Mejora al fondo del todo. ¿Mejora por la mejora o qué? Yo creo que sí. Me voy ya despidiendo de vosotros, chavales. ¿Qué será? O sea, a ver qué te lo va por el río este. A que la liamos. Da demasiado cheto este coche, tío. Creo que viene con el Season Pass de regalo. Creo que no valía 3 euros, creo, el coche este. Está demasiado cheto, tío. Yo que lo tengo, todavía no me he metido en ningún percance. Tengo que usar cabestrante. Para mi gusto, cuando vas a ir en marchas largas, corre demasiado. Es más fácil de controlar despacito. Es que es difícilísimo llevarlo al resto, tío. Tampoco es que notes que las ruedas como que resbalen, como diciendo, oye, pues voy a lo loco, ¿no? No, no. ¿Vas de adentro? Me da entusión de puta madre, no veo ni el camino. Se supone que es por aquí, pues no lo veo. Me ha llegado con las piedras aquí, me la pongo. No estaba mirando. Vale. No he disponido por el camión actual. Hay que dar la vuelta. No he disponido por el camión actual. Hay sitio de sobra. Este coche es una bestia, tío. ¿Ahora sí sube encima de este? No. Bueno, bueno. Para, para, para. No, no, no. Pero, por el morro igual sí, ¿eh? Lo que le cuesta es girar un montón. Bueno. No, no. No, no. Bueno. No. 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 no no, no quería, quería subirme tranquilamente bueno chicos, pues nada no se arranca como lejos que estaba ya no me ha pasado tan lejos realmente no estaba nada lejos de hecho no sé dónde coño estaba aquí no, sí, aquí estaba al lado de la granja bueno chavales, pues mira hasta el punto ya lleva mi bola snow runner, lo hemos cagado un poco con lo que hay chao